Didi Didi Ya eres tricampeón Gachito Fue la solución Con Didi Con Didi El Perú será campeón No me jale No me jale No me jale No me jale la divisa Quítate, quítate, quítate Quítate de este lugar No me jale No me jale No me jale la divisa Quítate, quítate, quítate Déjame meter el gol Argentina cero, Perú cero Diecisiete minutos, segundo tiempo Contraataca Perú Gachito interceta, brindice Hace la pared con Chale Deja Gallo en el camino Sale Cejas Remata y gol Peruano Didi Que buen entrenador Didi Ya eres tricampeón Gachito Fue la solución Con Didi Con Didi El Perú será campeón Didi Que buen entrenador Didi Ya eres tricampeón Gachito Gachito Fue la solución Con Didi Con Didi El Perú será campeón No me jale, no me jale No me jale, no me jale No me jale, no me jale No me jale la divisa Quítate, quítate, quítate Quítate de este lugar No me jale, no me jale No me jale, no me jale No me jale, no me jale La camisa Quítate, quítate, quítate Déjame meter el gol Argentina, Perú, 1 a 1, 25 minutos, 30 segundos, etapa complementaria Perfumo trata de pasar, plancha, chale, la bola va a la izquierda Toma Cañito Ramírez, supera a Gallo, sale seca, lo manotea y gol ¡Qué bueno! No me escale, no me escale, no me escale, no me escale, no me escale la divisa Quítate, 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 quítate de este lugar No me escale, no me escale, no me escale, no me escale, no me escale la camisa Quítate, 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 déjame meter el gol ¡Arriba! ¡Perú!